¡Priviét, Nicaragua! ¿Qué onda? ¿Cack d'y la? La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la llegada de tropas rusas al país y como todo lo que tiene que ver con Rusia, generó revuelo y alarma en Estados Unidos. ¿A qué llegan los soldados rusos al país centroamericano en realidad? Antes que nada hay que aclarar que el ingreso temporal de tropas extranjeras en Nicaragua es un procedimiento que se da dos veces al año desde hace mucho tiempo. No solo entran los rusos, sino también los soldados de otros siete países latinoamericanos. Spoiler alert, no hay noticia. Sin embargo, la histeria estadounidense está más sobreactuada que nunca. Y para ser claros, a Washington, Latinoamérica, le da igual en general, que los reviente la inflación, la devaluación, la migración, pero que a nadie se le ocurra meterse allí y ayudarlos porque se pudre todo. Y esto es exactamente lo que está pasando. Ahora, las tropas rusas llegan a Nicaragua a brindar cooperación, entrenamiento y operaciones de ayuda humanitaria. O sea, a dar una mano a un país pobre y asediado por Estados Unidos desde los años 80. 230 soldados rusos llegarán a partir de julio para quedarse hasta fin de año a colaborar con el ejército de Nicaragua. Luego agarran sus cositas y se mandan a mudar. Esto, la Casa Blanca lo interpreta como una provocación que podría generar todavía más sanciones después de castigar 93 funcionarios nicaragüenses. Entre jueces, fiscales, legisladores, funcionarios del Ministerio de Interior, se sienten en peligro amenazados por la cooperación militar o porque Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, expresó su apoyo a Rusia en el tema ucraniano. Se abstuvo de condenar a Moscú en la ONU y también votó en contra de sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que realmente les molesta? ¿Los ejercicios militares conjuntos o que Nicaragua se desmarque una vez más de las órdenes de Washington? ¿O quizás sentir que Rusia se acerca a las fronteras de Estados Unidos como lo hace la OTAN con las de Rusia?